¿Ustedes creerían que Winnie Pooh puede ser objeto de censura? Bueno, pues hoy 18 de junio, esta justamente es la imagen del día aquí en Imagen Noticias. Winnie Pooh fue censurado en China. ¿Por qué? Porque se parece a Xi Jinping, el presidente. No, de veras eso de la piel delgaditita de los políticos, ahora sí que literal, aquí y en China. Hasta ayer todavía podían publicarse memes y frases comparando a este popular y tiernosito con Xi Jinping. Sin embargo, a partir del día de hoy las imágenes fueron bloqueadas todas en la red social Weibo, que es el equivalente chino a Twitter y el servicio de mensajería WeChat. En caso de intentar alguna publicación aparece la advertencia de contenido ilegal. Se cree que la censura es un intento para proteger la imagen del presidente debido a que se acerca ya el Congreso del Partido Comunista donde Xi Jinping espera ser reelecto. De veras que los políticos del mundo no entienden absolutamente nada, ni aquí ni en China. Yo soy Uribe Asierra y así, así es como se abre esta emisión de Imagen Noticias. Y esto, esto es lo que está pasando ahorita. Congelan órdenes de aprehensión contra Javier Duarte y Roberto Borges y aplazan la audiencia de Tomás Yarrington. Le voy a tener todos los detalles. Vecinos de Chipitlán afirman ante las cámaras de imagen que desde hace 10 meses alertaron sobre los riesgos en el Paso Express. Y aquí en el estudio vendrá la mamá de Lesbio Osorio, la joven que fue encontrada sin vida en Ciudad Universitaria. ¿En qué lugares nos sentimos más inseguros los mexicanos? Le voy a tener los detalles. Y en el mundo iramortado, cuéntanos qué hay. Hola, Yuri. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente martes hoy en la Información Internacional. Hablando de censura, ahora también en Arabia Saudí. Detuvieron a una mujer no por criminal, no por violenta, no por nada, solamente por utilizar una minifalda. Les contaré toda la historia. Hijo, qué cosa. Y en los dineros, Rodrigo Pachaco. Yuri, buenas noticias. Por un lado, el tipo de cambio está en niveles realmente bajos, de mayo del año pasado, 17,48 en los mercados internacionales, 17,70, casi 80 en las ventanillas de los bancos. Todo ello vinculado a la debilidad del dólar frente al conjunto de las monedas. Pero además ya se presentó el documento en cuanto a los objetivos del Telecán. Al ratito te cuento. Y en tu cancha, Pablo Carrillo, Los Deportes. Hola, Yuri. Amigos, buenas tardes. La corrupción no solo está en algunos gobernadores deleznables de nuestro país o exgobernadores. En la propia Real Federación Española de Fútbol, al presidente que ostentaba este cargo desde el 88, hoy lo detuvo la Guardia Civil. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Por lo mismo que a Duarte. En todos lados la corrupción es un horror. ¿Qué vamos a hacer en este mundo corrupto? En este mundo corrupto, en efecto, mi querido Pablo Carrillo. Pero bueno, y además aquí nuestra herencia genética, ¿no? Pues lo matón, ya sabemos de dónde no viene. Los aztecas así pacíficos, pacíficos no eran. Pues ya sabemos de dónde nos vino, de la pinta, la niña y la Santa María. Ahí venían desde las cárceles de Castilla. Bueno, otro día discutimos ese tema largo y tendido. Mi querida Pau Madrazo, ¿qué Madrazo hay en el showbiz? Hola, Yuri. Muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. Y pues el amor anda viento en popa para una parejita que ya se dejó ver dándose unos besos por ahí en público. Les voy a contar de quién se trata. Ah, pues quién será. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán? Ahorita nos cuenta Pau Madrazo. Con esto y más a lo largo de los próximos 60 minutos, Yuri Díaz Sierra, mi Twitter ya saben las dos con R, Yuri Díaz Sierra Oficial, mi página en Facebook, ya saben, ella me escriben. Yo acá los voy leyendo. Le cuento que un juez congela dos órdenes de aprehensión contra Javier Duarte presentadas por la Fiscalía de Veracruz. En ella se le acusa de cinco delitos como peculado y tráfico de influencias que no son considerados como graves. Ayer se le dictó prisión preventiva en el reclusorio norte, donde va a permanecer hasta seis días cuando vence el plazo para que se defina su posible vinculación a proceso por el delito de operación con recursos de procedencia ilícita. De ser así, Duarte sería trasladado al penal de Ayala, Morelos, donde también está preso el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva. Además, Javier Duarte tendrá que comprobar el destino de más de 650 millones de pesos de salud en Veracruz. Así lo aseguró el secretario de Salud, José Narro, luego de informar que existen 23 denuncias penales en la PGR por desvío de estos recursos. Indicó que los vacíos están ubicados en programas sociales, abasto e infraestructura durante la administración de ese exgobernador veracruzano. Y la PGR solamente acreditó con documentos 38.5 de los 438 millones de pesos que supuestamente desvió Duarte durante su gobierno del erario veracruzano. Además, presentaron datos diferentes acerca de las parcelas ejidales que aseguran compró Javier Duarte. Tampoco mostraron recibos de los cuatro departamentos en Ixtapan de la Sal, ni de las presuntas joyas que el exgobernador habría comprado. El juez federal que otorgó la orden de aprehensión contra Duarte señaló que los números no cuadran y resaltó que todavía falta la preparación de los tres fiscales de la PGR. Y así dio inicio, así imagínese usted, así es como dio inicio la audiencia de ayer por la tarde, para empezar a pedirle cuentas al exgobernador veracruzano. Javier Duarte ingresó a la sala 1 de audiencias del Reclusorio Norte a las 4 y media de la tarde. Estuvo casi una hora esperando la llegada de la PGR. Las primeras palabras de Duarte ya en los juzgados fueron para pedir comida. Tenía hambre. A las 5 de la tarde, con 3 minutos, comenzó la audiencia. Javier Duarte acreditó a sus tres abogados, encabezados por Marco Antonio del Toro. Por parte de la PGR también entraron tres ministerios públicos que estarán llevando el caso. 20 minutos después, la defensa de Duarte solicitó un receso para revisar las tres cajas de la carpeta de investigación con la causa penal 97-2016. Y hasta hoy, cinco exfuncionarios del gabinete de Duarte han sido detenidos. Arturo Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública, acusado de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Francisco Valencia, exsecretario de Comunicaciones, acusado de peculado, abuso de autoridad, incumplimiento del deber y tráfico de influencias. Gina Domínguez, excoordinadora de Comunicación Social, acusada de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal y coalición. Por esos mismos delitos fue detenido Isaías Alonso, subdirector de la Comisión de Espacios de Salud. Y Mauricio Martín Audirac, exsecretario de Finanzas, fue detenido por tráfico de influencias y abuso de autoridad. Además, ha señalado por facilitar la huida, sí, la que fue en helicóptero, de Javier Duarte de Ochoa. Destacan coincidencias entre Javier Duarte y Elba Esther Gordillo. La aeronave de la PGR, donde fue trasladado Javier Duarte desde Guatemala hasta México, fue alguna vez propiedad de Maquiaelba, o sea, de Elba Esther Gordillo. Y le fue incautada en 2013 cuando la detuvieron, cuando llegó casi en pijama, después de un viaje largo. Pues este es el avioncito en el que venía. La firma del Toro Carazo, abogados, que se encarga del caso de Duarte desde abril de este año, defiende también Elba Esther Gordillo desde marzo de 2013. Maquiaelba y Javidú, dos coincidencias particulares. Exige Miguel Ángel Yunes sanciones severas contra Javier Duarte. Tras la llegada de Duarte a México, el actual gobernador veracruzano hizo un llamado a la PGR para castigar con penas privativas al exgobernador. Le pedimos a la Procuraduría General de la República que actúe con toda severidad, pero también que devuelvan los miles de millones de pesos que se robaron él y su banda y que mantienen hoy a Veracruz en la situación financiera más crítica de su historia. Y a quien también le congelaron una orden de aprehensión fue a Roberto Borges, exgobernador de Quintana Roo. Un juez federal le concedió suspensión provisional y fijó una garantía económica de 59 mil pesos luego de que Borges presentara un amparo contra su detención. Borges está acusado de desvío de recursos federales. Y pospusieron la audiencia de Tomás Yarrington. Allá en Italia, más adelante platicaré con Marianelis Tremamuno, nuestra corresponsal en Italia, para conocer todos los detalles, pero bueno, la aplazaron. Dijeron que pa' luego, que ahorita todavía no. Vamos a hacer cuentas, son por lo menos 11 exgobernadores que han sido investigados o que todavía tienen cuentas pendientes con los gobiernos estatales y el federal durante los últimos 10 años. Además de Borges, Padrés y Duarte, se encuentran en la lista de Aguascalientes. Luis Armando Reynoso, Femat, de Chiapas, Juan Sabines, de Chihuahua, César Duarte, de la CDMX, Marcelo Ebrard, de Coahuila, los hermanos Humberto y Rubén Moreira, de Colima, Mario Anguiano, de Durango, Jorge Herrera, en Guerrero, Ángel Aguirre, en Michoacán, Fausto Vallejo, en Quintana Roo, Carlos Joaquín González. Y esos, pues los de reciente chura. Nada más los de reciente chura. En este país vivimos usted y yo. Mañana, mañana entra en funciones el Sistema Nacional Anticorrupción, sin fiscal, ¿no? Eso sí, 57 organizaciones civiles, académicas y empresariales presentaron este lunes Vamos por Más, una iniciativa que lanza medidas para fortalecer al sistema. La coalición trabajará para presionar a gobiernos locales y asegurar la independencia de los comités de participación ciudadana. Y miren otros temas. Retiene un exalcalde, perdón, retiene un alcalde de Tlaxcala a Los Ángeles Azules. Sí, los integrantes y los técnicos, además de la agrupación, denunciaron en redes sociales haber sido retenidos durante dos horas por órdenes del alcalde de El Carmen Tequesquitla. Oscar Vélez, ¿sabe por qué? Porque no se quisieron tomar una foto con él. Háganos usted el favor. Luego de un llamado al 911, los integrantes lograron salir del deportivo donde se habían presentado y regresar ya tranquilamente a sus casas. Pero porque no se quisieron tomar una foto con el alcalde, con el presidente municipal, los tenían retenidos. Háganme el favor. Pues así los usos y costumbres de los políticos. Mi querida Pau Madrazo, voy contigo a Showbiz. Adelante. Yuri, pues creo que lo de hoy va a ser tomarse fotos con todos o con nadie. Una de dos. Pues les cuento que Ariana Grande cancela conciertos en Monterrey. Esto dice por circunstancias imprevistas de la cantante. El reembolso de los boletos se verá reflejado a partir del 21 de julio para quienes pagaron con tarjeta de crédito. Si el pago fue en efectivo, el público debe acudir a las taquillas de la Arena Monterrey con sus boletos y una identificación para hacer válida su devolución. ¿Tenemos claridad? ¿Por qué lo canceló? Vamos a investigarlo y se los decimos, si no, más adelante en redes. Dice que fue por razones de, pues de, no sé, de personales. Lo averiguaremos. Lo vamos a averiguar y se los decimos más adelante, si no, en redes estén al pendiente. Ella no ha dado ninguna declaración. Solamente sus representantes. Averiguaremos y les contamos. Así es. ¿Qué más? Y pues bueno, ahora les cuento que Dulce María inicia grabación en Imagen Televisión. Junto a Víctor González, Héctor Suárez Gomis y Mario Morán, la cantante comenzó su participación en la serie Papis Muy Padres. Esta será una historia familiar, actual y muy divertida. Pronto les daremos más detalles. Estén al pendiente. Y pues como les contaba, ahora sí, Luis Miguel va en serio con Desiré Ortiz. Al menos eso parece luego de que se ha mostrado con ella varias ocasiones en Miami. La pareja que tiene dos meses de noviazgo fue captada besándose, lo cual indica que la relación va bien, pues es poco usual que Luis Miguel se deje ver así. Bueno, ¿y quién no conoce esta canción? Y ahora será una película. Bohemian Rhapsody será el título de la película donde Rami Malek, protagonista de la serie Mr. Robot, interpretará a Freddie Mercury bajo la dirección de Bryan Singer. La filmación comenzó hace un par de días y yo la verdad me muero por verla. Y don por favor, Charlize Theron deslumbra en el estreno de Atomic Blonde. El elenco del filme se reunió en Berlín, Alemania, para presentar la película basada en la novela The Coldest City de Anthony John Astaire. Theron aseguró que aceptó este papel para demostrar el poder de las mujeres. Y pues Game of Thrones sigue dando de qué hablar y ahora rompe récord de audiencia. El primer capítulo de la séptima temporada se convirtió en el estreno más visto de cualquier serie de HBO. Más de 16 millones de espectadores vieron el estreno, de los cuales 10 millones lo hicieron en los servicios de streaming de HBO Go y HBO Now. Y Yuri, eso es todo por hoy. Nos vemos al ratito en la última y nos vamos. Les dejo un beso. Gracias, Pau. En un ratito te veo. ¿Quién se une a la fiebre inevitable, fiebre de Game of Thrones? Es el gobernador de Nuevo León, el Bronco, quien se proclamó el rey del norte. Vea nomás al Bronco. En sus redes sociales subió este fotomontaje en el que se compara a sí mismo con Ned Stark, el famosísimo personaje de Game of Thrones, aunque aclaró que la imagen le fue enviada por Facebook de uno de sus seguidores y que no ha visto la serie, pero que entiende que tras siglos de abusos de la corona, los del norte se levantaron y pusieron un hasta aquí. Así es como entiende el Bronco, Game of Thrones. Y le mandaron este fotomontaje. Y él dijo, pues lo compartimos. ¿Quién sabe si allá en el norte están diciendo, ay, sí, es como Ned Stark o más bien están diciendo, Winter is coming. Ahí viene el invierno, ¿no? Antes de la pausa, escuche esto, por favor. En Taiwán, una corte concedió el divorcio a una mujer que comprobó que su esposo la dejó en visto durante seis meses aquí en el celular. La dejó en visto. Le mostró, la mujer mostró los mensajes de texto, así como prueba, incluyendo uno donde decía que había sido hospitalizada tras un accidente de auto y él de plano le valió sombrilla y no respondió absolutamente nada. Según la juez que dio el fallo, la comunicación en línea es ahora tan común que puede usarse como evidencia de la falta total de comunicación. Vamos a hacer una pausa. Para regresar, vamos a platicar con la mamá de Lesbio Osorio, la joven que fue encontrada sin vida ahí en Ciudad Universitaria. Enrique Ochoa Reyes, el presidente del PRI, dice que tiene las pruebas de que su partido rebasó el tope de campaña por menos del 5% en la elección de Coahuila. Ayer el Pleno del INE determinó que el gobernador electo de ese estado, Miguel Riquelme, rebasó el tope de campaña con un 8% y el candidato del PAN en un 5%. El Tribunal Electoral puede anular una elección cuando se rebasa el tope por 5% y la diferencia de votos es menor al 5%. Aurelio Nuño descarta el cierre de normales donde detectaron irregularidades. Ayer a través de redes sociales el secretario de Educación Pública informó que había irregularidades en 40 mil 76 plazas. Dijo que se invertirán 2 mil millones de pesos en las normales para su modernización. Aseguró que es uno de los proyectos educativos de mayor alcance en esta administración. Que ese en el título va la intención y la fuerza de lo que hoy estamos proponiendo. Y esto es posiblemente el cambio más fuerte para la transformación no solo de la educación, sino del país en el futuro, en el mediano y en el largo plazo. Inician las reparaciones en la primaria Miguel Serrano, ubicada en el centro de la Ciudad de México. Ayer colapsó el techo en el baño de mujeres que ya se encontraba cerrado por los riesgos de desplome. Protección Civil de la delegación Cuauhtémoc señala que el mantenimiento de las escuelas es responsabilidad de la CEP, no de su delegación. Y Sergio Chapa, un chihuahuense de 7 años, escuche usted, 7 años, es nuestro, este chiquito es mexicano, arrasó en el Campeonato Mundial de Aritmética Mental 2017, celebrado en Kuala Lumpur, Malasia. Resolvió 70 problemas en dos minutos antes de que venciera el tiempo, perdón, dos minutos antes de que venciera el tiempo, pues derrotando así a 900 niños de 30 países. Sergio obtuvo el título especial de gran campeón porque fue perfecto, su examen fue perfecto, no tuvo ni una sola equivocación. Por supuesto, este tipo de noticias a mí me fascina darlas porque hay tanto talento en México, tantos niños y niñas y adolescentes, jóvenes mexicanos y mexicanas que son increíbles, increíbles en tantos sentidos. Y ¿sabe qué? Nosotros, los mexicanos, los adultos, tendríamos que ser increíbles con ellos y darles todas las oportunidades que merecen. Lástima que luego no es así, pero ellos, ellos las merecen. Lo malo es que si no se las dan aquí, pues van y las buscan en otros países, ¿no? La fuga de cerebros, pues no es una novedad en México. Ojalá y entendamos que cuando logremos a todo ese talento como el de Sergio hacerlo crecer debidamente aquí en nuestro país, el que va a crecer es el país, no nada más Sergio, sino el país con todos los Sergios, niños y niñas fantásticos que ha habido en la historia de nuestro país. Rodrigo Pacheco, voy contigo a los dineros. Sí, Yuri, qué bueno que hay muchos Sergios y ojalá se unan a las finanzas públicas de este país para que se cuente bien el dinero. Pero te cuento que el peso se ha fortalecido mucho frente al dólar, lo que se explica en buena medida por la debilidad de la divisa estadounidense que ha resentido la derrota política de Donald Trump, que no pudo convencer a los líderes de su partido de aprobar en el Congreso su propuesta de reforma de salud. Hoy en las ventanillas de los bancos, la divisa estadounidense se vende en 17 pesos con 80 centavos y esta debilidad del dólar se puede ver prácticamente a lo largo de todas las monedas, el euro, etc. Y bueno, pues ahí el peso en niveles de mayo del año pasado, cuando Donald Trump no era una amenaza tangible. Por otro lado, generó un cauto optimismo en México el documento de objetivos de renegociación del Telecán que ayer difundió la representación comercial de Estados Unidos, esta que encabeza Robert Leihyser. Si bien el documento menciona el déficit comercial como un objetivo, el término solo aparece en dos ocasiones, prácticamente no se vincula a ninguna de las medidas concretas. De hecho, el secretario de Economía dijo en entrevista con Imagen que le preocupa que se haya mantenido esta mención. De destacar la página 14, Yuri, porque ahí se pone muy enfático en este objetivo de negociación, el combate a la corrupción. Así que, pues extraños compañeros y aliados se van generando porque en esta ocasión la administración de Donald Trump apoya a los que ayer iban por más, el Consejo Coordinador Empresarial, en fin, son varios. Por otro lado, hoy se celebró un foro de negocios México-Portugal, un camino recorrido, a propósito de la visita en nuestro país de Marcelo Ravelo Sousa, el presidente de esa nación europea. El mandatario portugués dijo que los riesgos proteccionistas no se van a concretar y recordó que su país ha sido cercano a la posición de México en la negociación del Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea, que tendría que quedar listo para antes de que termine este 2017. Destacó el potencial de la relación entre los dos países. Actualmente, el intercambio comercial es de casi 600 millones de dólares, es nuestro decimosexto socio comercial Portugal, y hay muchas áreas en las que pueden cooperar nuestras dos naciones, Yuri. Ahí está, muchas gracias, mi querido Rodrigo Pacheco, te veo en un ratito. Nos vemos al rato. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué los huevos y otros productos, bueno, se venden por docena? Pues las razones son tanto matemáticas como comerciales. Esto se debe a que el número 12 posee más divisiones que el 10, lo cual facilita totalmente su comercialización. Mientras que el 10 solo puede dividirse entre 2 y entre 5, el 10 puede dividirse entre 2, entre 3, entre 4 y entre 6. Digo, nada más para documentar, así para que tenga usted tema de conversación, luego, ahí, en la sobremesa. Demoler la zona del socavón que se hizo en el Paso Express es la propuesta del Colegio de Ingenieros de México, perdón, de Morelos. El presidente del colegio, Alejandro Rosas López, consideró que se tendría que realizar una obra nueva para generar las reparaciones pertinentes. Cada kilómetro del Paso Express costó más de 152 millones de pesos. Apoyará la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a los familiares de Juan Mena Ruiz y Juan Mena Romero, quienes murieron al caer en el socavón del Paso Express. Esta tarde, a las 3 de la tarde, la familia de las víctimas piensa ofrecer una conferencia de prensa. Pese al riesgo en el que continúa toda la zona, no todos los vecinos de Chipitlán han sido evacuados. La mayoría de ellos sabían y avisaron de esta tragedia. Decían, va a ocurrir, hay que evitar, hay que evitar una desgracia. No les hicieron caso. ¿Y sabe qué? Ahí está, la desgracia ocurrió. No soy una ingeniera ni arquitecta, pero por lógica, por la situación en la que estamos viviendo, es necesario ya empezar a tirar muros y empezar a construir el puente para el drenaje. Leticia sabía que una tragedia podría ocurrir justo donde se abrió el socavón del Paso Express la semana pasada. Simplemente la experiencia de llevar más de 40 años viviendo al pie de la carretera. Lo sabía, también su vecina, al otro lado del muro. Yo tengo 61 años. Yo conozco cómo está este terreno. Nunca había pasado esto. Hasta ahora de que empezó el Paso Express, sí, y ya se va a caer el muro, pero dicen que no pasa nada. Desde hace 10 meses, el 10 de septiembre de 2016, informaron a la delegación de Morelos, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que el tubo de drenaje en el Paso Express, en su colonia, necesitaba ser ampliado para no causar una tragedia. No obtuvimos ninguna respuesta. Nosotros contactamos a los de CEAGUA para saber si ya había habido una respuesta por su parte y dijeron que sí, ya se le habían dado a SCT. José Luis Alarcón, EZ, entonces delegado de Comunicaciones y Transportes, pidió a la Comisión Estatal del Agua, CEAGUA, su opinión al respecto. La recomendación, utilizar un tubo de 2.44 metros de diámetro para soportar el caudal del agua. Fue lo último que supieron los vecinos hasta el miércoles 12 de julio. A las 2 de la mañana, comenzó una nueva inundación que afectó la vivienda de la señora Leticia. Me hablan mis vecinos, que somos familia, y me dicen, tía, ya tenemos una laguna. Antes del accidente, ellos hablaban con ingenieros y trabajadores de la situación del drenaje. Cuando escuchamos ruidos que venían del otro lado, en los carriles contrarios, pensamos que eran los carros que estaban pasando muy rápido y estaban haciendo el ruido, pero después nos percatamos de que el tráfico se detuvo y dijimos, no, ya pasó algo. No a futuro, o sea, en una próxima lluvia se va a volver a inundar todo y no nada más como fue esa vez, va a ser mayor la inundación y que va a provocar que se venga más parte de la autopista. En la nueva minuta, se supone que por fin harán caso a los vecinos y en lugar de ampliar el tubo, se construirá un puente o viaducto para que el agua pueda continuar con su paso natural. Con imágenes de Gerardo Rivas, para Imagen, Abraham Nava. Y a la media, un resumen increíble, pero congelan órdenes de aprehensión contra Javier Duarte y Roberto Borges y además aplazan la audiencia de Tomás Yarrington. En un minuto, iremos hasta Italia. Vecinos de Chipitlán alertaron hace 10 meses de los riesgos por la obra del Paso Express. Platicaré con Araceli Osorio, la mamá de Lesby Berlín y su abogada Sayuri Herrera cerca del caso de Lesby. Cájeros automáticos y transporte público, los lugares más inseguros de las ciudades, así lo asegura el Inegi. Diputados chilenos y colombianos denuncian a Maduro ante la Corte Penal Internacional por delitos contra la humanidad. El West Ham de Inglaterra pagará millones por el chicharito. Más adelante, Carrillo, nos tiene los detalles. En Estados Unidos desarrollan un método experimental para evitar la metástasis del cáncer. En breve, le cuento. En el caso de Lesby Berlín Osorio, la joven que apareció sin vida en Ciudad Universitaria en el mes de mayo pasado, mientras que la Procuraduría Capitalina asegura que la joven se quitó la vida, que se suicidó. Las pruebas entregadas a la familia ponen en duda completamente esta teoría. 3 de mayo 2017. Lesby Berlín Osorio Martínez es hallada sin vida en las inmediaciones de Ciudad Universitaria. Su cuerpo colgaba de una caseta telefónica entre el Instituto de Ingeniería y la Facultad de Química. 4 de mayo Los familiares de Lesby reconocen su cuerpo. 5 de mayo Se realiza una marcha multitudinaria protagonizada por organizaciones feministas. Exigen que se aclare la muerte de Lesby y que el caso sea tratado como feminicidio. Aparece públicamente Aracelio Osorio, mamá de Lesby. Ella estaba estudiando idiomas. Mi hija tenía conocimiento de varias lenguas extranjeras como les decía hace un rato. Ella tenía conocimiento de lenguas extranjeras como en inglés en muy buen nivel, francés, italiano, catalán, rumano. No era una chica alcohólica, no era una chica drogadicta como se quiere hacer. 8 de mayo. Renuncia Elena Cárdenas Rodríguez, hasta ese momento directora de Comunicación Social de la Procuraduría Capitalina. El motivo, una serie de tweets que se publicaron desde la cuenta oficial de la dependencia de gobierno. Ese mismo día, se reúnen el rector de la UNAM, Enrique Graue, y la secretaria de gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado. Acuerdan incrementar la seguridad al interior de Ciudad Universitaria. 18 de mayo. Una nueva manifestación a la memoria de Lesbio. Una caminata nocturna por Ciudad Universitaria que concluyó en la caseta telefónica donde fue encontrada la joven. Araceli denunció que a dos semanas de la muerte de su hija no había podido tener acceso a la carpeta de investigación. 27 de junio. La defensa de Lesbio sigue pidiendo a las autoridades acceso a la carpeta de investigación y a la sección de los videos de vigilancia. 6 de julio. La Procuraduría capitalina da a conocer conclusiones de la investigación. Detienen a quien fuera novio de Lesbio, Jorge Luis González Hernández, por el delito de homicidio simple al no intervenir cuando ella se suicidó. La mamá de Lesbio y sus abogados no aceptan esta definición y han interpuesto un amparo para que el caso no sea desestimado como un feminicidio. Aseguran que los videos que les entregaron las autoridades no muestran el momento exacto de la muerte de Lesbio, pero sí la violencia con la que momentos antes de perder la vida fue tratada por su pareja. Lo que sí aparece en los videos es cuando este sujeto toma un objeto que parece ser la cadena del perrito de mi hija y la delvea en el resto suertemente. ¡Justicia! Yo le agradezco muchísimo a Araceli Osorio la mamá de Lesbio y a Sayuri Herrera su abogada la visita aquí al estudio al foro de Imagen Noticias para platicar sobre este caso que de verdad yo creo que no nada más a nosotras las mujeres nos simbra y nos nos vacía el estómago y el corazón sino que tendría que hacerlo con toda la sociedad mexicana porque al final del día pues todos estamos relacionados con alguna mujer tenemos hermanas tenemos mamá tenemos hijas tenemos amigas yo creo que es el momento en el que en México ya se empiece a hacer justicia en serio cuando un caso como el de Lesbi ocurre. ¿Cómo estás actualmente Araceli mamá de Lesbi? Pues yo considero que como muchos y muchas profundamente indignada básicamente no todavía tengo esa esa cualidad de sentirme asombrada ante este tipo de injusticias y de falta de falta de sensibilidad y de y también lo digo de calidad moral de las personas que han tenido en sus manos hasta este momento la procuración de justicia en el caso de en el caso de Lesbi y que han optado por a estas alturas en que nosotros ya hemos tenido acceso un acceso arrebatado al expediente sobre toda esta primera parte una un video o una serie de videos que nos fueron entregados a estas alturas y con la evidencia que existe y hablo desde mi punto de vista como como madre no como una profesional perito ni como abogada hablo como una persona como una mujer y ante la evidencia que hay me doy cuenta que las autoridades siguen mintiendo desde el inicio y hasta el momento siguen mintiendo y nos siguen negando todavía la la el beneficio de la duda en cuanto a la presentación en qué sientes que te están mintiendo ahorita en qué sientes hoy por hoy en qué sientes que las autoridades mienten concretamente en el dictamen que ellos hacen en la en donde ellos le creen le creen no a no a una serie de elementos que existen dentro de la carpeta sino en la palabra nuevamente del muy probable feminicida ahí siento que me mienten porque la evidencia es clara Yuridia la evidencia es clara están los videos y esta persona como se lo decía yo al 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 juez esta persona ha mentido por lo menos más de ocho veces en el momento que se lo dije le dije ha mentido más de seis veces en lo que usted ha leído a una autoridad le ha mentido desde el inicio porque le tenemos que creer a alguien que ha mentido más de seis ocho veces a una autoridad porque le tenemos que creer cuando dice que frente a él mi hija se quitó la vida y que la única falta según las autoridades fue no haber intervenido para evitarlo Sayuri tú y yo platicamos en este mismo espacio cuando se dio esta digamos pues esta hipótesis de las autoridades capitalinas de la PGJDF platicamos y efectivamente yo te preguntaba con mucho asombro como demonios sería posible que alguien cualquiera hombre o mujer digamos pues se quitara la vida colgándose del cable de una caseta telefónica o sea a mí personalmente la verdad es que sí me parece casi incomprensible y en efecto coincidíamos en que no cuadraba esa versión una vez que viste los videos y volvimos a platicar en esa ocasión decías bueno pues es que el momento además en el que les vi se estaría quitando la vida y lo pongo entrecomillado porque efectivamente no parece el caso pues tampoco aparecen en imágenes ¿no? así es es imposible y es imposible porque no ocurrió lo que sí ocurrió es que Jorge golpeó a Lesbi que la golpeó además con brutalidad con saña eso sí está en los videos en los videos también se mira a Jorge parado de pie junto a la cabina telefónica minutos unos minutos después de haberla golpeado a ella está él de pie junto a la cabina telefónica preparándose para privarla de la vida eso es lo que se observa en los videos o sea la cabina telefónica sí sale en algún momento en los videos sí y por qué todo lo demás que argumenta la procuraduría no sale en los videos si la cabina telefónica sí sale perdón son preguntas que yo como dice Araceli sin ser abogado ni forense ni mucho menos si me pregunto no, no sé esto se lo debería estar preguntando a las autoridades pero no están sentadas ahorita con nosotros lo que evidencia es que las autoridades no siguieron el protocolo para investigación de casos de feminicidio y no actuaron bajo la perspectiva de género porque si hubieran ellos hecho este trabajo con esa perspectiva habrían concluido que lesbí fue víctima de feminicidio y que el responsable es la persona que ahora está privada de libertad en el Reclusorio Oriente ¿acusado solamente de homicidio imprudencial? de homicidio simple por omisión nosotros por eso estamos pidiendo la renuncia del fiscal del fiscal de homicidios porque este no es el único caso para el que ha impedido justicia para las mujeres de esta ciudad ha habido otros 22 feminicidios en la Ciudad de México tan solo en lo que va de este año y en lo que va del periodo estas autoridades también han omitido investigar han omitido hacer públicas una serie de feminicidios y todas las mujeres en la ciudad estamos en riesgo y nuestras autoridades no están ni alertando sobre el riesgo para que podamos protegernos ni tomando medidas de prevención para salvaguardar nuestra seguridad y eso es una grave responsabilidad por eso estamos pidiendo la renuncia del fiscal y estamos también pidiendo a las autoridades que imparten justicia a los jueces que acaten la tesis de la Suprema Corte de Justicia que ordena que tengan que resolver estos casos con perspectiva de género cosa que no han hecho en este momento ¿qué le pedirías tú a las autoridades locales Araceli mamá de lesbi ¿qué le pedirías en este momento a las autoridades locales o qué le pedirías a las autoridades federales que no están involucradas evidentemente pero que podrían llegar a traer esta investigación? congruencia congruencia les pediría congruencia con su papel y su función dentro de esta responsabilidad que tienen de Procuración de Justicia les pediría que acaten la recomendación que ellos tienen y la obligación que tienen de tomar en cuenta la sentencia en el caso de Mariana Lima y que no ha sido tomada en cuenta les solicito les solicitaría y les solicito que conforme al protocolo de feminicidio se empiece a actuar pero no en el papel jurídico porque en el papel lo han puesto no en el papel en los hechos si ellos hubiesen investigado con perspectiva de género desde el primer momento que ellos encontraron el cuerpo sin vida de lesbia en un lugar público con rasgos de violencia porque el rostro de mi hija tenía entre otras partes de su cuerpo rasgos de violencia evidente y eso les pediría que se investigue en los hechos porque si hubieran investigado desde el primer momento ellos tuvieron acceso al video las autoridades de la UNAM tuvieron el primer acceso a los videos después las autoridades del gobierno del Distrito Federal y aún así no detuvieron a esta persona ¿cuánto tiempo dicen que les escondieron los videos? dos meses dos meses los tuvimos dos días antes de la audiencia dos meses doce horas prácticamente antes de la primera audiencia la diferencia entre un homicidio simple por omisión y un homicidio por feminicidio en años de cárcel es ¿cuántos hay hoy? treinta años treinta años es de veinte a cincuenta años en casos de feminicidio ¿van a recurrir a alguna instancia nacional o internacional? presentamos un recurso de apelación en contra del auto de vinculación ahora tocará a los magistrados de las salas penales de la Ciudad de México revisar la actuación del juez de control con el que tuvimos audiencia el día 10 y ellos tendrán que revisar y les estamos pidiendo que lo vinculen que revisen y que lo vinculen por feminicidio tenemos además cuatro meses en los que se amplió el periodo para poder aportar pruebas a la investigación cosa que también estamos haciendo y por supuesto que vamos a acudir a todas las instancias a las instancias internacionales porque como te comentamos no es el único caso y para nosotros este ya debe ser un par de aguas poner un freno a nuestras autoridades que no están haciendo su trabajo por supuesto que vamos a denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la ONU Sayuri Herrera abogada Araceli Osorio mamá de Lesbi muchas gracias por venir aquí al foro y por supuesto vamos a estar permanentemente cerca de todas las actividades y todos los pasos que ustedes den en este caso la justicia la justicia para Lesbi muchas gracias vamos a hacer una pausa ya volvemos en lo que va de este año el nivel de la percepción de inseguridad en las ciudades alcanzó su mayor nivel según una encuesta de seguridad realizada por el NEGI con 81.3% los cajeros automáticos ocupan el primer lugar en la lista de los sitios donde los ciudadanos se sienten más inseguros el transporte público ocupa el segundo lugar con 73.7% con 68.1% las sucursales bancarias se ubican en tercer lugar y con 66.1% las calles son consideradas por los ciudadanos el cuarto sitio más inseguro y en información internacional le cuento que Donald Trump amenaza con sanciones económicas a Venezuela si el gobierno de Maduro sigue adelante con la asamblea nacional constituyente Trump dijo que Estados Unidos no se va a quedar quieto ni de manos cruzadas mientras Venezuela se desmorona según esto el expresidente Vicente Fox quien estuvo en Caracas como observador de la consulta de oposición y me dijo ayer en Yacierra en imagen 90.5 que es lo que debe hacer la región latinoamericana frente a la crisis venezolana así me lo dijo es eso tomar postura una posición firme ya no tolerar más violaciones y más muertos no hay que ceder porque este hombre le tiene tomada la medida a todo mundo entonces si tiene que haber sanciones el recurso económico es una manera excelente de castigarlo el buscar presionar a China Rusia o a Cuba cualquiera que lo esté apoyando vamos a darle una vuelta al mundo y la mortado voy contigo y vamos a darle rápidamente una vuelta al mundo y a toda su información y de esta manera llegamos hasta Venezuela quien respondió a la amenaza del Trump que fue el canciller venezolano Samuel Moncada advirtió que en caso de bloqueo revisarán profundamente las relaciones con Estados Unidos mientras tanto congresistas colombianos y chilenos denuncian a Nicolás Maduro por supuestamente haber incurrido en delitos de lesa humanidad por su parte la oposición venezolana hará huelga general este jueves para frenar la elección de una asamblea constituyente este 30 de julio la oposición convocó al paro cívico como una ofensiva final el paro será por 24 horas y será sin violencia y hablando de Venezuela alertan sobre la crisis alimentaria en este país el precio de la canasta básica familiar superó ya en mayo pasado la barrera de 1.4 millones de bolívares y se necesitan 17 salarios mínimos para comprar los productos básicos alimentarios para una familia de apenas 5 personas en más información internacional anuncian los republicanos en el senado de eeuu que van a votar por derogar directamente el obamacare mitch mcconnell líder republicano anunció la votación con la cual en dos años se derogaría la ley de salud de obama sin reemplazarla trump por su parte prometió seguir luchando para impulsar la nueva ley y no quita el dedo del renglón mientras tanto ya se lo comentaba al inicio del programa detienen en Arabia Saudita a una mujer por usar minifalda en redes sociales circuló el video de la joven caminando por la calle con cabello suelto y con una minifalda rompiendo así las reglas conservadoras del país que prohíben a las mujeres salir a la calle sin velo la mujer está siendo ya interrogada y se analiza cómo será castigada ¿por qué? por salir hacia la calle ¿qué tal? hasta aquí esta viaje por la información del mundo Yuri regresamos contigo nos vemos un poco más muchas gracias Irán te veo ahorita el tribunal de apelaciones de Florencia propuso la audiencia de extradición del gobernador de Tamaulipas ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington nosotros nos enlazamos hasta Italia allá está Marinelis Tremamuno con los detalles adelante Marinelis sí muchísimas gracias por el contacto Yuri efectivamente el día de hoy el tribunal de apelación de Florencia decidió aplazar la decisión de extradición del ex gobernador debido a que los abogados han presentado una densa documentación en donde intentan demostrar la inocencia del gobernador sin embargo según declaraciones de la procuradora suplente de Florencia pudimos conocer que este tribunal no va a decidir si el ex gobernador es culpable o inocente sino que la intención de aplazar esta decisión es únicamente para revisar la documentación y definitivamente tomar una decisión sobre la extradición además los abogados intentan una conversión de la medida de arresto carcelario arresto domiciliario a pesar de que la procuraduría de Florencia había ya alertado la posibilidad de fuga sobre esta solicitud podríamos tener noticia en los próximos cinco días Yuri pues ahí está Marinelli muchísimas gracias por todos los detalles de este caso y por supuesto estamos al pendiente gracias gracias feliz tarde Pablo Carrillo voy a tu cancha adelante y hoy amigos cómo están buenas tardes bueno ayer por la noche Cruz Azul derrotó tres por dos en penales al Porto en el marco de la Supercopa Tecate Jair Peláez fue la figura del partido por las atajadas para que el equipo de la máquina se llevara el encuentro el Porto viaja para enfrentar el miércoles a las Chivas en su segundo y último compromiso en México y mientras que allá en Inglaterra la prensa señala que Chicharito prácticamente está amarrado para ser parte del West Ham de Inglaterra la próxima campaña el equipo inglés pagaría algo así como 15 millones de euros por la cláusula de rescisión para que el Chicharito regrese a la Liga Premier mientras que hoy una noticia bomba Ángel María Villar presidente de la Federación Española de Fútbol y su hijo Gorka fueron detenidos por la Guardia Civil en una operación anticorrupción esto tras la sospecha de que Ángel María impulsó a la selección de España para organizar partidos y así hacerse de los servicios y otras relaciones comerciales en beneficio de su hijo hasta aquí Yuri amigos lo más importante lo que tenemos en Información Deportiva vamos a una pausa regresamos con más el IMSS cuenta con su primer banco de leche materna recolectará más de mil litros cantidad similar a la que reúnen los bancos de España y Argentina está ubicado en el Hospital de Ginecología y Obstetricia número 4 de la Ciudad de México el acceso a la leche materna es fundamental para evitar sobrepeso obesidad y enfermedades crónicas en los infantes hacemos una pausita regresamos todavía pues ya no vamos a despedirme yo soy Uriria Sierras y se cierra esta emisión de Imagen Noticias recuérdelo espero a las 9 en Imagen Radio y aquí mañana a las 2 en el 3 que tenga usted muy buen provecho Imagen Noticias con Uriria Sierras lunes a viernes 2pm participa en Imagen Televisión con Uriria Sierras